Por otro lado, comentarle, yo creo que se ha puesto mucho de moda el emprendimiento en nuestro país. Desde hace varios años atrás, sin embargo, dar el primer paso es bien sencillo. El problema viene en el proceso, por eso muchos emprendedores dejan en el proceso, caen y ya no saben cómo continuar. Actualmente se está involucrando muchísimo la parte de las estrategias de redes sociales o contenido de todo esto, del marketing involucrado con el emprendimiento. Pero se preguntarán ustedes, ahorita que viene el verano, ¿cómo puede darle auge a su emprendimiento en las diferentes plataformas digitales? Está conmigo Gérald Soma Arriba, bienvenido. Qué gusto tenerte. ¿Ya estamos activados? Ya estamos. Vamos a estar hablando sobre las estrategias digitales, ¿verdad? De cara a esta temporada de verano. Sí, cuando nosotros nos planteamos un emprendimiento, tenemos el objetivo, claro, generar ingresos para nuestra familia o para nosotros mismos. Y que queremos ver los ingresos de inmediato. Pero en ese proceso hay que tener claro que no va a ser tan rápido, ¿verdad? Dependiendo de cómo vos podás influir en el mercado y en aquellas personas a las que quieres llegar. Las redes sociales te brindan una plataforma para potencializar tu negocio o tu emprendimiento de una manera exponencial. Sin embargo, hay que tener el objetivo claro. ¿Qué es lo que quieres vender y cómo lo quieres vender? Porque a veces pensamos en poner un emprendimiento, pero queremos poner tortillas, queremos poner frijoles, queremos poner queso a la vez y todo en una sola acción. Sin embargo, el cliente se confunde porque hoy estás vendiendo tortillas, mañana estás vendiendo queso. Entonces, no es algo claro. ¿Y por qué debo de seguirte? O sea, yo no sé el final que me estás vendiendo. En este caso, por ejemplo, en el verano, van a estar de moda los trajes de baño, los shorts, las camisetas, los bikinis. Las promociones. Y eso viene con las promociones. Crear promociones claves para poder poner tu producto en la mira del consumidor. Y eso, por ejemplo, están las redes sociales como Instagram, que te permiten poder posicionar más visualmente tu producto. Ya sea un traje de baño, el short, los zapatos, las chinelas, que vas a utilizar los productos cosméticos para poder cuidar tu piel. Y puedes utilizar herramientas como Canvas, por ejemplo, que te permite crear historias, te permite hacer diseño bonito en la forma gratuita, porque tiene una versión Pro. En la versión Pro tenés bastantes herramientas más que podés utilizar para poder destacar tu producto. En las historias, por ejemplo. No necesitas una computadora, por ejemplo, desde tu celular. Desde el celular lo podés manejar todo, inclusive una tablet. Y si tenés una computadora, pues también es mejor. Pero, por ejemplo, esta aplicación Canva está versión aplicación y la podés utilizar desde tu teléfono, la podés publicar en tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o TikTok. Y de tal manera de que podás posicionar tu producto. Ok. Esto, ahora, contar una historia de cómo podés utilizar bien el traje de baño, qué traje combina más con tu piel, qué traje también te va a ayudar a destacar en la playa, porque eso están buscando, por ejemplo, las mujeres destacar su figura, los hombres también van al gimnasio, se matan. Que te estilice súper bien el traje de baño. Exacto. Y a veces nosotros decimos, oh, se mira bien este chor y voy a comprármelo, pero a la hora que te lo pones no te queda bien ahora. Entonces tenés que ver, contarle a las personas en las historias, por ejemplo, que te brinda Instagram y Facebook, cómo utilizar bien tu producto, cómo destacar tu producto y brindarle la solución, porque siempre es un problema. La necesidad que nosotros tenemos es un problema y queremos una solución. Y si vos le brindas la solución con tu emprendimiento, seguro van a comprarte y seguro van a generar seguidores. Geralt, yo creo que para todos los emprendedores también se enfrentan a un gran reto y este reto es poder llevar de la mano este emprendimiento, este negocio con las redes sociales. No, porque es el boom de hoy en día. Ahora, el manejo de las redes sociales es súper fundamental. Que muchos emprendedores de pronto solo toman una foto borrosa, sin calidad, la publican y ya, no te cuentan nada. O hay otros emprendedores que definitivamente... Un error que normalmente se comete, ¿verdad? Hay otros emprendedores que dicen, sí, yo necesito un curso de marketing, vamos a estudiarlo y vamos a ponerlo en práctica con mi emprendimiento. Si querés manejar nivel pro tus redes sociales para el emprendimiento, pues te recomiendo llevar un curso de marketing. Pero no es necesario para poder tomar una foto elegante, bonita, que transmita aquello que vos querés lograr, que tu cliente conciba y que pueda comprarte. Crear una estrategia no es solamente, hoy voy a poner un negocio y ya mañana voy a generar mil cordobas de ganancia y así todos los días. Sino que es un trabajo constante. Vos te planteas un objetivo y vas creando cada día contenido de valor que te logre enlazar con el objetivo y lograrlo. Importantísimo es que no tengas miedo, que aproveches todas las herramientas que están gratuitas. InShot, por ejemplo, te permite crear video de una forma divertida, dinámica. Están súper de moda los Reels. Están de moda los Reels en Instagram, que te permiten contar historias y son más visibles, te diré. Súper. Tienen un mayor alcance que una sola foto o una historia. Yo estoy asustada que la gente, los generadores de contenido, es increíble la innovación y creatividad que tienen al momento de hacer los Reels. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer en redes sociales. Pero bueno, es un tema súper amplio. Un día deberíamos enfocarnos solo en Reels. Lo importante, sí, lo importante. De hecho, podríamos hablar casi 10 minutos solo de los Reels. Pero te podría decir que cuando tienes un emprendimiento es importante hacer trabajos colaborativos. Si yo tengo, por ejemplo, ropa que es de verano y es para varones y vos tenés un emprendimiento. ¿De chinelas o de sombrero? Que es para damas. Podemos hacer publicaciones compartidas que te generen ventas a vos y ventas a mí. A la vez estás apoyando el emprendimiento nacional y estás ayudando a desarrollar los negocios. Si hay una colaboración entre los negocios, eso ayuda. Gerald, tenemos que irnos al otro lado de estudios, pero no sin antes que nos recordes cómo te encontramos en redes sociales. Cualquier consulta o duda que tengamos. Bueno, en Instagram como Gerson777. Ahí podemos comentar, compartir y hablar un poco más. 7777. 7777. Uy, me diste miedo. No, el miedo es del triple 6, pero habría que ver por qué triple 7.